Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Rogue Waters. Continuamos aquí con nuestro Capitán Cater y su tripulación pirata y si alguien no vio el final del vídeo anterior, ya tenemos desbloqueado el tercer y en principio último no estoy seguro monstruo marino, que es el Caracol Sarmata, se llamaba algo así, que bueno, la habilidad no me parece gran cosa, pero puede estar bien si llegamos a mejorarlo hasta este nivel que va a hacer que solamente cueste uno, puede ser interesante, pero bueno, independientemente del Caracol, en el vídeo anterior al final acabamos mejorando la Sirena, de manera que ahora aplica también menos uno de daño de arma. Tengo curiosidad por saber si esto es permanente o si es solamente para un turno, porque si es permanente puede ser muy bueno y si es para un turno puede ser bastante regulero, así que veremos cómo es, si está roto o si es una mierda, lo veremos ahora cuando lo usemos en esta incursión que hagamos. Pues nada, vamos a continuar, seguimos ahorrando un poco de cristal, posiblemente para subir el tentacurazo del Kraken al máximo, que creo que es lo suyo, o ir bajando un poco con el Caracol y iremos viendo, y con el tema de los planos de momento no tengo nada especialmente interesante que comprar, porque como estuve explicando el tema de los módulos no me convence mucho prácticamente ninguno de los que hay, y prefiero quedarme con los que tengo ahora mismo, que son el de curación y el de movimiento, que esto los quiero llevar siempre, sí o sí, y tenemos también el de más dos de vida de cáter y el de más uno de daño de cáter y menos uno de armadura. Ah, y por cierto, otra cosa que también hicimos en el vídeo anterior, por si alguien no lo ha visto, es que hemos subido de nivel a cáter a nivel 8, y ya le hemos puesto uno más de daño y uno más de vida, por lo que la pistola hace ahora 5 de daño y el ataque básico hace 4, gracias a eso y gracias al módulo que hemos explicado antes que le quita armadura pero le da daño, y tiene 12 de vida, o sea que el cáter anónimo es una máquina de matar. Vale, pues nada, dicho esto vamos a ir a una nueva incursión, no sé si hacer secundarias o seguir con la principal. Bueno, y la principal es duración media, riesgo bajo, y tiene el suministro de ROM 1, que es una cosa que para los enemigos me da un poco igual, porque intento matarlos rápido antes de que se vayan regenerando, quizás lo intente, porque hemos tenido suerte, no ha salido nada malo aquí, y lo podemos hacer. Hay de los tres tipos de enemigos, estos son los peores, creo yo, los del tridente, pero podemos intentarlo. Oye, heroico 3. Entonces, acabamos de subir la dificultad, supongo que por haber superado la misión anterior, ¿no? Y nos la han puesto directamente en esta dificultad, ¿vale? Un desafío táctico brutal para experimentados, aumenta el poder y la complejidad de las unidades enemigas. La vez anteriores habían subido los barcos, esta vez han subido las unidades, a lo mejor ahora tienen más vida, o son más fuertes, o pegan más o algo así, ¿no? Vale, pues nos ponemos entonces en heroico 3. Pues mira, creo que no es mala idea, si estamos en heroico 3, hacer una misión de riesgo bajo, para que no sea tan alta la subida, ¿no? Bueno, entre anterior y ahora. Y respecto a los camarotes, creo que voy a seguir llevando a oscuridad, lúgubre y sonata, de hecho, vamos a ponerlo así. Además, están un poco, o sea, están como consecutivos el gran ya que oscuridad, eso es un poco igual, ¿vale? Pero por ponerlo así en orden. Y los otros vamos a seguir manteniendo. Aftor, me gusta como personaje, pero sinceramente es que los otros son muy buenos todos. Y no creo que encuentren muchas veces la situación para sacarle partido a su ataque que hace en área, porque al final con los otros vamos matando a todos muy rápido. Nos quitamos gente de encima. Si tuviera un hueco más, lo metería, pero creo que prefiero de momento llevar a esa gente y si dañan alguno y hieren a alguien mucho, podemos meter a Aftor o a Edward Kenway o a Galactus, Luigi y Javindi para un poco de tener aquí por si acaso, ¿no? Están ahí un poco en la reserva. Vale, pues sí, vamos a seguir con esa gente y vamos a hacer el mar de la vorágine. Vamos a ir a la historia con heroico 3, que es la máxima dificultad que podemos poner ahora mismo. La novia fugada. El sol te acaricia la piel grácilmente mientras el viento te suga la cabellera. Te encuentras al timón disfrutando de una paz fortuita. La vida es bella, aunque solo sea por un momento, pero el dulce momento resulta quebrantado por la presencia de unas voces que van increciendo. Seguro que algo acontece. Muchachos, ¿recuerdas cuando te conté que estaban desapareciendo el suministro? Vale, esto también lo habíamos visto ya. Una novia que se nos ha metido de polición en el barco, ¿no? Efectivamente. Vale, pues vamos a darle para adelante. No creemos líos con el juez. Nos disparamos al padre en el puerto o recibir un objeto común al azar. Siempre un objeto común. A ver si le dan unas pistolitas o algo. Vestimenta empapada. Le contaré todo, lo entenderá y todo saldrá bien. Daga. Deja de poner la oreja a Cater. ¿Cómo? ¿Con quién está hablando? O sea, ¿está hablando ella con hueso negro? No he entendido esa conversación. ¿Qué es esto? Inmune en llamas. Meh. El objeto ha sido bastante malillo. Hubiera aparecido el oro. Pero bueno, estaba esperando a ver si nos daban una pistolilla o algo que pudiera hacer daño. Colores, lealtad, tripulante, la unidad en una empujada. Más uno daño, pero menos... Más uno daño, pero menos dos de movimiento. Cater podría hacer seis con la pistola y cinco con el ataque básico, ¿eh? La inmunidad es inmune sangrado. Mira, aquí tenemos un santuario apartado. Por lo que vamos a... Sí, vamos a acabar yendo para allá, seguro. Bueno, aquí también tenemos otro, ¿eh? Sí, pero... Bueno, aquí también tenemos un cañón. La cosa es que si elijo este camino... ¿Cuánto movimiento tiene Cater? ¿Qué per... qué per... qué per... Tanto movimiento no me gusta, pero... Bueno, tiene cuatro. Venga, vamos a por el cinturón. Además, el cinturón después se convierte en cristales al final. A lo mejor lo equipo... Si vamos a hacer una extorsión, obviamente no. Pero si no hacemos extorsión, el podemos equipar. Vale, perfecto. Vamos a irle dando a la vida máxima, que es solamente esa de ahí. Vale, buen primer turno. Ahora con el rompecañones nos cargamos este... No, con el rompecañones nos cargamos esto, como he dicho. Y vamos a por el cabeza de martillo con todos. Venga, lo matamos con este seguro. Y vamos a por aleta caudal ahora. Vale. Podría haber salido mejor esa última turno de cañones, pero bueno, no está mal. Son solamente dos peones, ¿no? Pues mira, tú puedes poner aquí Cater y... Da un poco igual tú misma aquí. Tiene dos de armadura, pero el asesinato ignora la armadura. ¿Por qué no te mueves? Curia delubre, te estoy diciendo que te muevas aquí. Ah, que no te puedes poner ahí. Vale, por eso entonces no puedes muertes. Buen motivo. Voy a ponerse un turno en ese a Cater, ¿eh? Pero es que ya digo que los dos de movimiento me duelen. Pero vamos a poder pegar buenos tiros. Más 4 daño adicional, ¿eh? Pistola de 6. Vale. Un cañón, perfecto. Cañón ligero 4, no es malo. Este cañón también me gusta, porque, a ver, no es especialmente bueno en nada, pero tampoco es malo en nada. Puede atacar a cualquier cosa desde el turno 1, con coste 1. Está bien. Está bien. Yo creo que después de los cañones giratorios y los de cristal, posiblemente sean los que más me gusten estos. Los ligeros. Uy, los cañones suyos son muy chungos, ¿eh? Vamos a intentar ir rompiendo algunos. Uy, le hemos hecho solamente uno. Fallamos ahí. Voy a darle aquí, porque depende del que ataque el turno siguiente para atacar a los dos. Tripulante me da un poco igual. Esto prefiero que no me lo rompan. Va a ser... Vale, le veo buena ahí. Vaya, hombre, venga, pues. Hacemos así. Tenemos que ir ahora por la armadura. Pégale con esta, a ver si hacemos un buen daño. Bien. El ministro de Ron me da igual. Vamos a por el... P de espada tiene dos de armadura, ¿eh? Venga, pega aquí. Y vamos a quitarle el daño adicional. Ah, bueno, claro. Los dos de armadura lo tienen ahora que lo estoy pensando por la dificultad, ¿no? Esto no tienen dos de armadura antes. Ahora sí. Claro, es por la dificultad. Uf, pues... Cuidado con eso, ¿eh? Cuidadito con eso. Que uno más de armadura se nota bastante, ¿eh? ¿Y a quién más metemos? A ti, por si acaso, para meter un lanzazo o algo, ¿no? Vale, Gran Jack. No quiero que la mates, pero esta se puede mover. Lo pueden mover aquí. Asesinas aquí. Un poco daño, ¿eh? Me puedo venir aquí con Cater. Así hago que se choque, al menos. No se muere, ¿eh? La maldita armadura, ¿eh? La maldita armadura. Si hacemos una cosa. Estoy pensando otra idea. Sí, cárgate a esta. Cárgate directamente a esta. Sin ojo peludo, métele aquí. Ahora, la oscuridad lo cubre. Asesinas al otro en vez de a ese. Vale, lo matas también tú. Y oscuridad se puede quedar quieta, ¿no? ¿Pegan de alguien más esta gente? Se ha metido un ponzoña. Pegan de dos. Este tiene cero de daño, pero pues tiene ponzoña aquí. No lo sé. Vale, pues no va a llegar. Así que, Gran Jack, ¿te puedes venir aquí? No llegamos dicho, ¿no? No ve su movimiento ahora. Ah, vale, vale. Me está marcando un movimiento de la... Él creo que no coge eso, ¿verdad? Le puedo meter un poco de ponzoña. Y esperamos aquí. Ese le va a curar, ¿no? Le ha curado. Pero sigo con ponzoña, ¿eh? Asesina. Uf, la armadura adicional es un tema, ¿eh? Es un tema. Tú eres... Tú eres cate, Carlos. No llegas. Pero bueno, no te va a matar realmente. Ah, bueno, espérate que te pueden mover ahora. Vale, pues mátalo entonces, ¿no? Claro, si usas la cuerda primero, después te pueden mover. Cierto. Pues, ojito, ¿eh? Que se nota el incremento de dificultad en los enemigos. Uno más de armadura es uno más de armadura. Es bastante. Cañón para adentro. Rompecañones 3. Bueno, es mejor que el que tenemos. Vale, obviamente eso no puede pegarnos. El que me da daño es hacer este, ¿no? De 2 a 4. Pégale a uno de estos. Bien. Y tú, pégale a esto. Bien. No se ha caído un 0, con eso me vale. Pescador tiene uno más de vida, me parece, también, ¿eh? Y este también. Este tiene uno más de vida. Tiene 8. Antes tenía menos. Pescador menos. Otro pescador menos. Y no puede faltar el 0. Bueno. A ver. Ya se va a comer un pistoletazo de Cater, que de hecho lo mata, creo, porque tiene 6 de vida, ¿no? ¿Dónde estás? Estás ahí, polvorista. Sí, yo creo que Cater aquí, para meter un pistoletazo a ese, puede venir bien. Lo que pasa es que no tiene mucho movimiento, ¿eh? ¿Tú puedes pegar también un tiro aquí? Supongo. Tú vas a asesinar a ese. Y metemos a esta... Lo malo es que se curan, por lo que la ponzoña tampoco va a hacer mucho. Se quitaba armadura. A ver, supongo que este puede matar a otro, ¿no? Supongo. Por la polvorista. Asesina. De hecho, Grand Jack, te puedo hacer una cosa. Si te vienes aquí, vas a tener uno menos de daño. Pero con esto es suficiente para matar al otro. Aquí está el fondo. Eso es. Y ahora puedes a lo mejor empujar a este contra los pinchos y a lo mejor lo matas también. Efectivamente, vale. Pues merece la pena. Y nos queda Cater, que no ha llegado a pegar. Y Tuke tampoco, pero si te pones aquí lo matas, ¿verdad? Bien. Rompecañones 3. Santuario. A ver, aquí hay un santuario después igualmente, ¿eh? Podría pasar por aquí a ver si encuentro algo que comprar. Algún objeto o algo. Después habría un evento. Sí, en realidad, antes del siguiente santuario solamente hay un combate. ¿Qué ha pasado? Ah, mira, si le doy a la... Si le doy a la WSD, sale el simbolito este. No había dado cuenta. Ah, claro. Esto a lo mejor es para marcar. Si juegas con el mando o algo, ¿no? Un camino. Puede ser. No he visto el timón ese volando por ahí hasta ahora. Venga, vamos al bazar. Porque es lo que digo. Antes del siguiente solamente hay un combate. O sea que... Si voy por aquí... Espero que no me haga falta en este combate. Así tenemos los 6 después. Vale, comprar objetos. Póxima de piedra. No me interesa. Grevas resbaladizas. Tampoco. Póxima de fuerza. Esto creo que es lo que estaba bugueado. Que después se reseteaba la fuerza. Esto no quiero comprarlo. Inmuna ponzoña. Menuda mierda. Menuda mierda lo que tenéis aquí. No tenéis nada, ¿eh? Cofre de cristal. Vale. Quítate esto, Cate. Vamos a hacer un cofre de cristal 3. A ver si podemos salir corriendo. El carnicero, un enemigo nuevo. Ojo con el carnicero. Es un cazuar experimentado que se vuelve más poderoso con cada golpe que recibe. Si no se le pone fin puede llegar a ser una amenaza devastadora. ¿Quién es el carnicero? Tiene como un arponero, alquimista. Alquimista. A ver, carnicero. Cuerpo a cuerpo. Ejecuta una en remolino contra los enemigos adyacentes. ¿Y cómo va ganando fuerza? No lo dice. De alguna forma... Ah, mira. Tiene una cosa que se llama histeria. Supongo que será eso. Tenemos aquí una cuerda que no puedo aprovechar realmente. ¿Cuánto mueve? Cuatro. Tú mueves cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te puedes quedar hasta aquí. Y cáter. Uno, dos, tres, cuatro. Se puede quedar aquí y atacar también a ese, supongo. Vale, ¿y aquí qué hacemos? Metemos gente aquí para... ¿Puedo no meter? Bueno, aunque me viene bien porque son gaviotas. Si atacan a los marineros estos mejor en realidad. Vale, vente aquí, supongo. ¡Vete aquí, matey! Este es el mejor que te sientas. ¿Tienes un plan? Avance incluso uno más, diría yo, ¿no? Vale, ese está con cáter liado. De hecho, mira, tú también te puedes acercar. Mira, tú coge tú esto incluso. Vale, coge esto aquí. Y te vas a venir aquí. Al lado de este alquimista. Para meterle enfrentamiento. Porque no son inmunes enfrentados, ¿no? Ah, sí que son inmunes enfrentados. Bueno, da igual. Lo dejo igualmente cerca tuyo, por si acaso. Y este auto-tipulante. Que se venga aquí. Barril de Ron. Se cura a sí mismo completamente. Bueno. Hacemos eso. Ah, bueno. Y Cater no ha pegado. ¿Puedo matarlo? Tiene ponzoña. Creo que ahora se cura. Podría matar al arponero, pero... Contra armadura, da igual. A ver si conseguimos que nos maten a los... A los tripulantes. Bueno. No he conseguido. Hostia, han pegado muchísimo, ¿no? Como han hecho tanto daño al arponero al tripulante. Si además se me había puesto armadura, ¿no? Como le ha hecho tanto daño al arponero, no lo entiendo. Ha subido también el daño mucho de esta gente, por lo que veo, ¿no? A ver, mientras no nos vayan a por... Sin ojo. A ver, al arponero, ¿dónde estás? A C2. 2 y empuja a 1. Ah, bueno, claro. No, pero tenía armadura, ¿no? O sea, el que estaba aquí enfrentado me había puesto a defender. O no lo había dado a defender. A lo mejor me había equivocado, pero pensaba que sí. Le había hecho 2. Le ha empujado y le hace... Ah, no vale. Le ha empujado. No ha ponido... Sí, claro. No podía moverse a ningún sitio, por lo que le ha hecho 4. Cierto. Bueno. Nos ha costado... Un par de heridas de marineros. De tripulantes ahí. El cristal que nos llevamos para casa. Vale, nos equipamos otra vez. Alea, jacta es. No, Alea... Ha puesto y acta es, ¿no? ¿O qué? Ah, no. Alea y acta es ha puesto. La tripulación necesita un respiro. Se han cansado del crujir de la madera y de las mareas. Wilkes se te acerca con un brillo en los ojos. Capitán, la tripulación tiene la moral baja. Y si organizamos una partida de dados, a lo mejor un poco de competición sana les anima. La tripulación se anima y se une para ver la partida improvisada. Esto lo intentamos una vez y perdimos siempre. Voy a pasar, ¿eh? Porque creo que estaban trucados los dados. O eso tenían mala suerte. Sea lo que sea, seguro que la tengo otra vez. Evento de historia. Vale, aquí va a ocurrir algo, ¿no? Nos acercamos a la vorágine eterna. Si quieres comulgar con la diosa, tendrás que navegar a las entradas del ojo y rezar. ¡Qué chulo! Uy, me gusta esta imagen mucho, ¿eh? Es muy bonita. Bueno, de hecho, era también la misma que salía al principio, pero se veía más pequeñita cuando elegimos este mapa, ¿no? Daga, ha llegado la hora. Cater, ¿tienes que hacer un sacrificio para que la diosa escuche tus plegar a un sacrificio? Muros de océano se alzan rodeándote para llevarte a las profundidades. A pesar de la reciente puñalada moral de su traición, no ves otra opción más que confiar en Daga una última vez. Mi capitán, si no sabéis por qué volvemos cada vez que la palmeamos, ¿quién sabe si volveríamos de la vorágine? No hay vuelta atrás. Te adentras la vorágine con tu barco en las últimas, en las cuerdas soltando girones, la cubierta crujiendo y los tablones del casco retorcense de dolor. ¡Hostias! ¡Oh, qué malo esto! ¿Miembro de la tripulación recibe dos grietas al azar? ¡Cañón o módulo recibe tres grietas al azar! Muy chungo esto, ¿eh? Salva a los monstruos marinos. A ver. No ha ido mal del todo porque lo ha recibido un tripulante. Ha ido mal una cosa que es que el cañón de cristal sí que se ha comido, por lo que el cañón de cristal está roto. Se me ha roto el cañón de cristal. O sea, ha habido una cosa mal y buena a la vez. Pues hay que repararlo. Ostras, lo malo es que no tengo reparaciones hasta aquí. El mástil cede tan de repente que la tripulación cae contra la cubierta y tú te vayas contemplando las frías y oscuras profundidades. Una ola tenaz avasalla la cubierta y agarras a Wilkes de la mano justo antes de que le tiren por la borda. El agua se vacía y un mascarón de la diosa aparece en cubierta junto con otros objetos de valor. ¿Mascarón de la diosa ahogada? La tripulante, se cura uno al comienzo del turno, tripulante me da igual. Bomba de cristal reforzado en área, lanza bomba de cristal en la castilla seleccionada, alcanza tres casillas, afecta todas las unidades en área y a tres portillas aplica menos uno de armadura. Mascarón de la... Vale, eso o seis de teravisal. El de teravisal realmente lo voy a pillar aquí, ¿eh? A ver, menos uno de armadura... Me llevo esto, supongo. Aceptar los obsequios de la diosa. Con los ojos posados sobre la diosa ahogada, bueno, y 250 de oro. Te pregunto si tiene rostro alguno. Permaneces allí dubitativo hasta que una voz te habla. Diosa ahogada. ¿Qué es esta imagen? No sé, soy muy lo que es. Ella no se comunica con palabras, pues conversación entabla con el canto de las ballenas, el crujir de la madera, los ecos de las grutas y las olas que azotan las rocas de las costas. Sus palabras ahora te son claras. Eres el perrado del mar y tienes que cumplir tu cometido. Tienes que liberar a mis criaturas. Tienes que llevar a mis enemigos de vuelta a mis entrañas al mar. Para su juicio final. Si fracasas, el mundo pagará las consecuencias. Somos entonces nosotros, el perrado del mar. La persona a la que tiene miedo hueso negro, ¿no? Si me niego. No, voy a decirle, está bien, como digas. Asumo ese papel. ¿Y yo? ¿Cuándo podré reclamar mi libertad? Para gano y reconocimiento, ni una promesa de libertad, ni esperanza alguna. Dudas incluso de que la diosa se acuerde de su nombre. De repente te das cuenta de que Wilkes te zarandea. ¿Cuánto has estado asesinado con la diosa? Tu tripulación te mira. Tu cabeza retumba a pesar del insular silencio de Daga. Solo sientes su decepción. Te asomas por la borda para escupir y soltar la orden de partir. Vale, voy a equiparlo por ponerlo. Bueno, me da un poco igual. Y aquí. La bomba para quitar armadura. Se lo voy a poner a... A, el mismo. Y que seas inmune en llama a tu. Vale. A ver, podemos ir por cualquier lado en realidad, ¿no? Son todos simétricos. Arma del cristal puro. Para la tripulación más uno de daño adicional le aplica uno de ponzoña. Hostias, para toda la tripulación uno de daño, ¿eh? Perderíamos la regeneración, pero es que más uno de daño para todos. Es muy bueno, creo que lo voy a hacer, ¿eh? Tripulante me da un poco igual. Te aplica uno de ponzoña. A ver, es peligroso hacer eso, pero... Creo que si matamos rápido, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mira, este ya ha muerto directamente. Si matamos rápido puede ser que nos venga bien esto, ¿eh? Vamos a ir para allá. Como me da igual para dónde ir. Todos los caminos llevan a Roma, como quien dice. Podemos ir por cualquier lado. Vamos a ver si me lo equipo o no. Yo creo que sí, pero... ¡Ostras! Claro, el cañón de cristal duele no tenerlo. Vale, esos dos son los que menos me importan ahora mismo. De dos a tres y de dos a tres. Hay que quitar esto y hay que quitar esto. Hay que quitar dos cosas, ¿eh? Mierda. Me la jugué mal. Vale. Hay que quitar más uno de daño adicional. Y hay también que quitar ese otro, ¿eh? Ah, que este es un rompecañones, ¿cierto? Uf. Me aseguro ese y vamos... Rompe eso, por favor. Uf, menos mal. Menos mal que el roto. Lo malo es que no le hemos dado a ninguno de los tripulantes. Se nota que no tenemos el de cristal, ¿eh? Se nota mucho que no tenemos el de cristal. Cabeza martillo. Tiene siete de vida. Cáter hace seis. Por lo que podría asesinar. Y pegar después con cáter a este, por ejemplo. Y matar con ella a este. Vale. Esto se puede encargar de estos de aquí en principio. Creo. Hay dos trabucaneros por ahí lejos. No me gusta eso, ¿eh? Solo se curan de uno. No sé si meter esta para atacar a un trabucanero, simplemente. Pero es que se nos va a cubrir. No vamos a verlo. Pero a ver... El P de espada no nos va a llegar. Por lo que sí, vamos a meter a esta para atacar a distancia. Y creo que voy a meter también a esta para... Yo que sé, cuando se vayan acercando. O a este. Este, para después combinarlo con ella, supongo. Ah, bueno, tenemos también esto, ¿verdad? Espera, que me ataca para atrás. Nunca me he enfrentado un cabeza martillo. Vale, que tiene riposte. También le da cáter eso. Otra, pues eso me acaba de fastidiar, ¿eh? Me acaba de fastidiar eso, la verdad. Este tiene lanzazo ponzoñoso 3. Blande tu arma hacia delante golpeando a los oponentes en fila. Aplica uno de ponzoña. Y pega dos. Hostia, pues cuidado. Nos va a hacer daño aquí al Grand Jack, ¿eh? ¿Por qué dice...? No entiendo esa flecha. ¿Por qué va para allá? No entiendo por qué va para allá. Si le meto con esto, también tiene el riposte, ¿no? Sí. No sé, no entiendo esta dirección. Ah, vale. Que nos manda para allá él. Bueno, pero igualmente le voy a pegar a él, creo yo, ¿eh? Igualmente le voy a pegar. Lo matas a uno. No, no lo matas. No, no lo matas. ¿Cuánto haces tú con esto? Seis. Puntamos ahí. Vale, tenemos que... ¿Este qué ha hecho? No ha hecho nada, ¿no? Ha pasado turno. Vale. ¿Le puedo pegar con eso? Oscuridad. Llegas a la... Llegas a la cuerda. Cater tampoco llega. ¿Qué daño...? Espérate, ¿qué daño hacen esta gente? Cinco hacen ahora, ¿eh? Tienes seis de vida. Vale, no te vas a morir. No te vas a morir en principio. Te puedes comer el disparo. Y este le está pegando oscuridad lúgubre. Diego, qué pena. Si llegas a la cuerda... Claro, es que quería con este... Volverme para allá. Pero no puedo. Hmm. Bueno, supongo que dispara. ¿No muere? Ostras, que pensaba que moría, pero no muere. Y si le meto con esto, tampoco. Porque tiene armadura. Oscuridad lúgubre. ¿Aquí? Se sigue viendo. A ver, si lo traigo para acá, lo puedo pegar con Cater después, ¿no? Ah, incluso con oscuridad también. Y lo asesinaría. Pero en oscuridad quiero que se oculte. Espera, va a hacer... Deshaz, porque si no, una vez que me va con oscuridad ya no puedo hacer nada más. Aquí creo que no le ve, ¿no? Vale, ahí no le ve. Vale, entonces ahora sí, Cater. Espero que no mantén a Inblesurro. No debería. C5 tiene 6 de vida, ¿no? Y no empuja ni nada. Vale. Vale. ¿Te gustan las pistolitas, no? Pues toma. Ahí llevas una. El cañón de cristal roto es muy chungo eso, ¿eh? Lo voy a equipar entonces, ¿no? Aquí vamos a pillar el Etrabisal. A lo mejor no soy de hacer un solo combate, no dos, ¿eh? Hombre, un cañón. No es el de cristal, pero bueno. Nos puede venir bien. Si no hacemos más combates puedo usar aquí un monstruo y no usar el caracol último. Que el caracol no me ha parecido gran cosa, ¿eh? La verdad. Están pegándole dos a Cater. Pero no quiero que me rompan el pie. No quiero que me rompan el cañón. Bien. Este rompe cañones. Ataca aquí. Perfecto. Eh, vamos ahora. Ostras. Vale, se me van a currar un montón, pero... Vamos a entrar a bajar la vida máxima. Rompe cañones aquí. Rompe cañones eres tú también. Ahora ya no tienen cañones. Cero, por supuesto. Aleta caudal con 12 armadura. Y el pez de espada también. ¿Qué hacía? Espérate, no me acuerdo qué hacía este. Este mete... Vale, este es el que mete ponzoña. El que ataca en fila. Y este... Tiene oponentes de un solo ataque. Vamos a por este mejor. Me han quedado otros bucaneros, ¿eh? Vale, cae seguro. Tenemos uno de daño con todo el mundo ahora, pero tenemos ponzoña aplicada de base. El tema de la armadura, dos. Es dolorosísimo, ¿eh? A ver, ahora Cater hace... Siete de daño... Hace... Sigue sin matar a uno todavía, ¿eh? A un leta caudal. Cater. De un disparo. Pero yo creo que haciendo aquí la jugadilla con estos dos deberíamos poder hacer algo, ¿no? La jugadilla con estos dos. Y este no creo que llegue, ¿no? A ver, si no me acerco mucho, no llega. Así que puedo meter... ¿Hay alguna cuerda para...? No, no puedo darle a la mano a los dos. ¿Puedo matar a un trabucanero? O... Supongo que sí. Me pongo con esta aquí, ¿no? Esta también tiene algún daño adicional, claro. Es que lo malo que es esta leta caudal, no sé si lo veo desde aquí, porque está oculto. Por lo que si me traigo a esta... No le voy a poder apuntar este turno, creo yo. Así que mejor a la lancera. Ah, empezamos ya. Pensaba que nos íbamos a conzoñar y curar, pero no. O sea, empezamos heridos. Vale, vale, vale. Se queda justo a dos. Pero, pero este en realidad no lo mato. Si le pego con esta, sí, ¿no? Así sí que lo mataría. Bueno, espera. Un segundo. Si tiro primero la granada esta... Aquí. Vale, menos uno de armadura. Métele. Claro que también hacemos uno más con el cuchillo, ¿cierto? Cierto, cierto. Asesina aquí. Y ahora tú sí puedes matar a este ya, ¿no? Sí, lo matas. De sobra, de hecho. Ahí. Resarciéndote. Ah, pues sí que lo he matado. He contado. Ah, no, claro. No es que haya contado mal. Claro, es que le he quitado uno de armadura, ¿cierto? Pues mejor. Lo que no voy a llegar es a pegar a ningún sitio porque muevo poco. Pero me acerco por aquí, supongo. Y nos falta, sin ojo, que hace cuatro también. Se carga uno. Vale. Pero entiendo que ahora sí que nos cunaremos, ¿no? Nos curamos y después decimos... Vale, vale, después decimos el daño de ponzoña. Así sí. Eh... Tú no llegas. Sin ojo podría también matar a este. Cater puede enzarzar... O sea, no son inmunes a... No. Pues Cater, enzarzarzaste tú con él. Que es el que más armadura tiene. De hecho, espérate que lo matamos. Lo podemos matar, ¿eh? Y oscuridad llega hasta aquí. Pues entonces ya está, ¿eh? Pensaba que no lo íbamos a matar este turno, pero sí, claro. Con el daño adicional... Nos lo cargamos. Ahí está. Ya tenemos un muy buen daño, ¿eh? Claro, es que a Cater le hemos subido el daño dos. Bueno, más lo que le subimos es la... De manera pasiva. Pero tiene el módulo y tiene... El... O sea, no, perdón. El cinturón y esto. O sea, tiene dos. Quita de momento eso, pero lo quiero reparar, ¿eh? Cofre de cristal tres. Pero no voy a ir para allá, ¿eh? No voy a ir para allá porque es que sin el cañón... Prefiero llegar mejor al último evento. O sea, al último combate. Vamos a ver qué hay en la furia marina. A ver, he dejado pasar un cofre de cristal, pero bueno, sí. Ya me hemos cogido ante otro en... En... En la extorsión, ¿no? Los templos de los dioses antiguos en ruinas suelen guardar varios tesoros. Especialmente aquellos que son recónditos y rehuyen los ojos viciosos de saqueadores. Solo puedes pensar en los tesoros que guardan en su interior y te adentras en el templo. Pero tu sonrisa se ve envermada por la aparición de un sable contra tu cuello. Es tenaz. ¿Quién te manda a hablar? Daga, testenaz, ex cazadora de monstruos y la antigua capitana del Furia Marina. Su decisión más infame tuvo lugar luchando contra el Kraken. Usó a medio de tripulación como carnaza para que pudiese escapar ella con la otra mitad. Después del sacrificio hicieron un motín y la abandonaron en esta isla desierta. Pero sobrevivió gracias al odio y al coraje. No me ha mandado a nadie, tranquilízate. Veo la verdad en tu mirada. Estás buscando a alguien, pero no es a mí. Ostras, sería chulo que se pudiera unir a nosotros este personaje. Me encanta, ¿eh? No pongas esa cara, tómatelo como una oportunidad. Tienes actitud de supervivencia, nos puede ayudar. Solo tienes que pedirlo. Además, he visto cosas de valor en el embrollo de seres que porta. Que no te hayas desperejado no quiere decir que me caigas bien. Largo. ¿Recibir bomba de cristal reforzado? No. El cañón de cristal se repara dos grietas. Espérate, ¿cómo se repara dos grietas? Solo tiene una. Miembro de la tripulación... Prefiero esto. Repárame el cañón. Tienes destreza, ¿por qué no reparas el barco? A mí no me ordenan nada, encanto. Dame unas monedillas y me aseguraré de que tu barco llegue a buen puerto. El barco está como nuevo. Tras de despedirte, te pide que partas primero. Y así lo haces. Chame a caber, ¿vale? Ah, vale. Seguía roto. Digo, me acaba de timar, pero no. Estaba roto, pero está bien. A ver. Tengo una, dos, tres, cuatro posibles balas de cañón. A ver, tengo dos rompegañones, pero el primer turno puedo disparar. O sea, los dos rompegañones, que son estos dos. Tres y cuatro, por ejemplo. Uno disparó este. El segundo turno, o sea, si ya me quedo sin cañones, dispararía este. Que son dos. Por lo que el cañón de volea creo que lo voy a dejar fuera. Voy a poder dejar el cañón de volea fuera, ¿sí? Va a estar de la compañía. Pues ya no me hace falta reparar. Uy, tengo bastantes monedas, ¿eh? A ver si vemos algo aquí que podamos comprar interesante. Mira, cofre de cristal tres, pues ya tenemos algo que comprar. Cuchillos. Esto lo quiero para cáter. A ver, colmillos malditos. Si la unidad ataca a alguien en pozoñado, se cura uno. Pózima curativa. Vale, voy a llevarme los cuchillos. El cofre de cristal. Cura uno. No puedo comprar también esto, ¿no? Supongo. Debilito enemigo aplica menos uno daño de arma. También lo puedo comprar. Esto y esto, las dos cosas. Y espérate, colmillos malditos, ¿qué era? Ah, lo de... Esto no, me da igual. Y explosión. Collar de perlas de sangre. Hierve la sangre del enemigo seleccionado. Alcance tres casillas. Aplica uno de sangrado. Si el objetivo tiene sangrado, inflige cuatro años. Me da un poco igual. Calzado de mi alma, tampoco me gusta. Vale, pues a ver, repartir cosas. Esto... No, esto para ti. Vale, eso para ti. Vas a pegar ahora mucho, Cater. Pegas de seis con esto. Guau. ¿Quién quiero hacer que quite armadura? Tú ponte esto. Menos uno daño de arma para ti. Y... No, a ti no. A ti te lo quería dar. Y... Póximo que lo te va también. Tienes poca vida, ¿eh? El problema es que, a ver, si tiene poca vida le viene bien la oposición curativa. Pero por otro lado... A lo mejor le sacamos partidos con alguien que tenga más vida. Como por ejemplo tú, ¿no? Porque es que a lo mejor estará matando un golpe. Y te ponga a ti el inmune a la quemadura, si quieres. Venga. Vale. Pues nada, vamos a la última zona, ¿no? Zarpamos. Tengo bien equipados también los cañones y demás. Sí. Voy a mantenerlo de... Dice, veo un puesto de cazora lleno de cadáveres frescos de monstruos marinos. No hace falta principiarse de capitán. Le daremos los suyos a esos capullos. Voy a mantenerlo de... El daño adicional. A pesar de la ponzoña, ¿eh? Que me ha gustado. Y... Voy a ver ahora... El tema de la sirena. Si lanzando la sirena realmente le quitamos el daño de arma permanente a todos los enemigos, que puede estar genial, ¿eh? Antes de iniciar el salto al fortín, tengo dinero, por cierto, lo tengo. Tus tripulantes interceptan un bote de patrulla de los cazadores y se apresan unos cuantos. Atados y arrodillados ante tu tripulación y ante ti, no parecen mostrar temor, pero sí muestran rebeldía con la mirada. Uno de ellos escupe y te llama Folla Sirenas. La tripulación se escandaliza, pero Wilk suelta una cargajada. Mi capitán, al fin, conocen tu nombre. Dejarles marchar para que les cuenten a sus amigos del fortín que nos disponemos a liquidarlos sin piedad. Arrojarlos al mar como tentemí para los monstruos. Recibirse de Eteravisal. Es verdad que muchas veces nos dan una opción al final del todo. Sobre todo lo hacen en las misiones de historia, me parece a mí. Dan una opción para recuperar Eteravisal, por lo que podemos gastarlo por el camino. Pero, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, lo gastamos y no nos lo dan aquí? Puede ser un destrozo. Creo que lo estamos haciendo bien, no intentando conservarlo para el final. Pero alguna vez puede ser que hagamos uso de esto, ¿no? Degollarlos y tomar posesión de todo lo que tengan. Sí. No sé si esto es adicionalmente al botín que van a darme, pero... ¿Tu tripulación este ha sido...? Sí, es adicional. Están deseando entrar en el lead. Chocar los filos de sus alfanjes mientras claman tu nombre. Pues nos vamos a llevar tres cofres de cristal. Tres, ¿no? Creo, en esta misión. A lo mejor si lo hubieras dejado marchar, hubiera sido el combate más fácil. No lo sé. Vale. Hostia, los cañones son duros, ¿eh? El primer turn no disparan, pero son durillos. A ver. Rompecañones tres aquí. Rompecañones dos aquí. Bien. Y creo que voy a ir dándole a estos primero, ¿eh? Vamos a repartir un poco el daño. Vale. Este pega seis. Este le quedan cinco, ¿vale? Pues vamos a gastar este, sí. Rompecañones aquí. Bien. Y rompecañones aquí. Espera, me faltan dos balas. Mejor el cañón ligero que el rompecañones. Eso es. Y la última bala va a ir... A ver, ¿qué hay que quitarle? Hay que quitarle la vida, la armadura, por supuesto, y el daño. Armadura y daño primero. Debería armadura primero incluso, antes que el daño. Seis. Son seis. Vale, ya no tienen armadura. Y lo suyo será la vida. A ver si tenemos suerte. Vale, lo tenemos. A ver, no le he dado a ninguno de los tripulantes, pero le he quitado cosas importantes. Bueno, aparte de todos los cañones. La vida, la armadura y el daño. Que está bien. Cuidado, muchachos. Incluso, el señor que lo mantiene a sus cazadores a raya. Son gente corriente que se dejó llevar por el odio a los monstruos marinos. Qué chulo el sitio, ¿no? Claro, por eso decía que había esqueletos de monstruos, ¿verdad? Qué guay el escenario. Yo era como ellos. Nunca fuiste como ellos, contra maestres. Te equivocas, chicos. Los monstruos marinos me arrancaron el brazo, ¿ah? Y la pierna. Casi... Ah, tampoco tiene pierna, claro. Eso no se sabía. El brazo, sí. Casi muero. Me pasé dos años teniéndole nada más que odio y temor. Tú me ayudaste a ver los lazos que los unen a la mar y a la diosa. Y que hay que protegerlos. A ver, tenemos aquí una fila curiosa para craquenear. Pero son arponeros, alquimista, gaviota... Estoy pensando cómo puedo empujar. Mirad, si le pego a este con alguien y lo echo hacia delante... Me pongo aquí con otra persona. Puedo tirar la sirena para abajo. Este se viene aquí y hago el kraken a estos cuatro. ¿Merece la pena? No son enemigos muy fuertes, en realidad. A lo mejor habría que buscar hacerse al ancla. Mejor. Pero claro, no puedo mover al ancla hacia abajo sin mover a los demás. Bueno, a este a lo mejor sí consigo que se quede aquí. Pero no hay ningún kraken interesante, ¿eh? No veo ningún sitio bueno para craquenear. Este no llega si no nos acercamos demasiado. No me gusta la disposición de los enemigos, ¿eh? No me gustan. Aquí puedo pegar un tiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco desde aquí. Puedo pegar un tiro... ¿Y hago cuánto daño? No, es que ya no sé el daño que hago. Por lo menos cuatro. Este lo mato seguro. A esta no. Pero al otro lo mato seguro. Cater debería ponerse por aquí porque no tiene mucho movimiento. O sea, aprovechamos el tema de los cuchillos. Yo creo que Cater tiene que estar aquí. Porque él solo se mueve dos. Y como mucho, pues sí se puede meter por aquí, ¿no? Y meter cuchillazos a esta gente. No creo que sea mala idea meter a Nameless Fury aquí para pegar el tiro para allá, como digo. Lo que pasa es que se va a quedar dos de vida. Le puedo pegar el tiro a distancia con Cater, que es un poco desperdiciarlo. Con esta, si le meto un tajo... No, pero es que Cater hace cuatro con el cuchillo, creo, ¿eh? ¿Qué estoy pensando en qué hacer con el Kraken? Es que no veo nada para hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No le puedo dar tampoco a esta gente con el Kraken. Bueno, si hago aquí la sirena, sí. Si hago aquí la sirena... Van a ir para adelante esta gente. Y puedo hacer el Kraken aquí. A estos tres. Que por lo menos son un poco más fuertes que estos. Me cargaré al ponero y este lo mataría también con el disparo de esta. Y este se quedaría dos de vida. Que la puedo después a lo mejor asesinar. Con ella. Yéndome a la cuerda o algo. La cosa es el Gran Jack o Sin Ojo. Sin Ojo puede matar a distancia cualquiera que tenga cuatro de vida. Este tiene puas humanas que hacía. Aplica menos una madura. Y puas humanas creo que te pega de vuelta, ¿no? O te metías sangrado cuando le pegabas. Por lo que ir a atacar a distancia puede estar bien realmente, ¿eh? Pero es que este combina tan bien con este y también... Ah, no. Este tiene el cuchillo también. El cuchillo también va a ser muy bueno. Vamos a meter a este por el tema del cuchillo, ¿cierto? La cosa es dónde. Aquí. Supongo. Vale. A ver. Puedo usar todos los monstruos realmente. De hecho... Hostias tú. Que metemos muchísimo daño aquí. A los arponeros. Madre mía. Es más de lo que pensaba. Pero entonces no mato al del fondo. Bueno, sí. Si meto un cuchillazo antes a uno de esos, sí. Sí que lo mato. Vale. ¿Y si le tiro la... Esto aquí? No. Lo malo es que a lo mejor... Un momento. No lo sé. Voy a hacer una prueba. Si tiro esto, ¿puedo después tirar el Kraken encima? O también me va a quitar el... La cara del bicho. No sé si eso me va a impedir tirar el Kraken aquí. Me impide. Me lo impide. Vale, 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 vale. Claro, es que quería tirarlo aquí para que este chocarde después pegar con el Krakenazo para allá. Porque esa si no, no va a morir. Sí, pero aún así creo que no es malo, ¿eh? Vamos a tirar el Kraken así. A ver si también le quitamos... A ver, daño de arma contra hacen dos, por ejemplo. Dos... ¿Todos pegan dos o qué? Este pega uno. El Gaviota pega uno. Alquimista no le veo el daño. Ah, porque está atopuesto. Ah, pega cero alquimista. Vale, Gaviota uno y Arponero dos. Y este... Dos. Vamos a ver si era con la sirena. Le baja el daño a todo el mundo. Tírala ahí. Bueno. No, pero espera. ¿Qué tontería acabo de hacer? Le ha bajado el daño, creo, ¿eh? Menos uno, sí. Pues creo que es permanente, pero espérate, que ya que estoy antes voy a meter eso en otro sitio. Que le dé, por ejemplo... Me puedo cargar al alquimista del fondo. Porque esto hacía... Bueno, hacía dos de daño, creo, ¿no? A ver qué pasa si te pongo ahí. Vamos a probar. A ver cuánto daño le hacemos a ese. Uno más solo, ¿no? No, dos más. Le hemos hecho dos más. Sí, pero... Bueno, que ese no lo vamos a matar realmente. Sí, pero bueno. Le hacemos más daño. Es que otra opción... Otra opción sería tirarlo aquí. ¿Esto qué es? Barril de ron. Matreamos a este por lo menos. Venga, uno más que matamos, ¿eh? Perdóname que está deshaciendo tanto, pero bueno, también es parte de la estrategia del juego. No ir probando cosillas y ver lo que ocurre. Lo tiramos aquí. Y ahora... Sí que se moriría ya. Es verdad que ahora el tiro de ella no va a ser tan bueno. Voy a matar a estos dos. Esto hace tres. Pero si ataco a este... Y si mato directamente... Bueno, un tiro de cáter también lo puedo gastar aquí, ¿eh? Me cargo a este. No, no tengo un buen disparo con ella. Puedo marcar al ancla. A lo mejor marco al ancla, ¿eh? Ya está. El gran Jack podría meterle un tajo a este. Y chocarlo ahí. Pero claro, sí que le va a pegar entonces el ancla a él, ¿eh? Pero bueno, solo hace uno. Realmente. Y aparte tengo lo de la curación. Le puedo quitar la armadura también. Espera, ¿puedo tirar... ¿Puedo irme con una cuerda con Nambeless Fury? No, pero no llego a atacar a esta gente en línea. Y ahora sí me puedo poner ahí. Pero no puedo. Ah, ¿dónde me pongo para hacerlo bien? Supongo que le voy a poner la marca aquí, ¿eh? Ya está. Le pongo la marca al ancla. O me cargo a este directamente. Pero es que entonces, con el gran Jack... Bueno, señor, ¿puedo morir con el gran Jack? Para otro lado. Vale. El gran Jack de eso. Pueden meter aquí un tajo. Eso es. Se carga este... Se quita este de en medio. Lo que pasa es que el cáter... El movimiento de cáter es poco, ¿eh? Me tendría que venir aquí seguramente con él. Con cáter. Me queda un uso de esto. Madre mía, tú el daño que hago. De hecho, al ancla también lo dejo listo de papeles. Tú puedes matar a este también, si quieres. Cáter, se cargas tú una hostia. Pues... Creo que voy a matar al alquimista. Y nos quedamos solo con el ancla. ¿Esto qué es? El baje curativo. Mira, podemos curar aquí. Aunque da igual de todas formas, ¿no? Vamos a comer la ponzoña. Primero la regeneración y después la ponzoña, parece. Y el gran Jack creo que no ha llegado a atacar, ¿no? No, no ha llegado a atacar. Pues te quito la armadura. Y... Ah, mira, pero te llega a pegar, ¿eh? Aléjate entonces. Vente... Vente aquí, por ejemplo. Vale. El daño... Ah, mira. Vale, se quita al final del turno esto. El daño sigue reducido, ¿eh? Por lo que la sirena entonces es muy buena. Menos mal. Es muy buena. Vale, oscuridad de locura. Vente aquí. Y te voy a hacer una cosilla. Y trae también armadura. Ah, no, daño de arma le puedes quitar. No armadura. Por lo que ya hace cero, ¿no? Sangrado. Algunas habilidades aplican efectos sangrados. Las unidades con sangrado reciben un daño por acumulación tras muertos. Usan una habilidad. Ah, vale. Me ha metido sangrado a mí, ¿no? Claro. Sangrado uno. Por lo de los pinchos. Sí, pero bueno. Si me vengo aquí... Bueno, primero. ¿Por qué no le pego un tiro con ella? Antes de nada. Y ahora... Contigo lo matamos. Mírate. Bañado por la sangre de aquellos que hicieron daño a sus vástagos. Campeón de la diosa ahogada. Mira. Buen título. Oh, cállate. ¿Y eso es el emplenado del mar? Seguro que la diosa está orgullosa con esta masacre. ¿No dudas en ocasiones de si estás en el lado correcto? Cállate, Daga. No puedo ni pensar. ¿Qué dices, muchacho? Tienes una pinta horrible. Sí, es lo que me hace ella. Apartamos de este lugar. Corazón de cristal mandó a un logro. No sé por qué. Por haber conseguido una cantidad de cristal o algo no lo han dicho, pero bueno. Los planos me dan un poco igual. Vale, ostras, un montón de cosas, ¿eh? 3.600 de cristal. De hecho, creo que eran 3.500 la última mejora del monstruo, del Kraken. O sea, creo que he conseguido más que lo que cuesta la mejora. Me parece, hemos sacado un montón de cositas de cristal, ¿sí? Lo sabía, sabía que eras el prelado del mar. Ojalá me hubiese dicho antes, me habría ahorrado todo el esfuerzo que he invertido. Pues ahora lo sabes, y sabes también que eres lo único a lo que Hueso Negro le teme. Lo demuestra de una manera un tanto peculiar. ¿Y por qué? Porque iba a temerte. Al ser el prelado del mar, quizás puedes hallar una manera de matar a esa alimaña de una vez por todas. Claro, pero aún no hemos examinado esa pócima infernal que ve Hueso Negro. Sí, tienes razón. Ese frasco que porta parece antiguo. Se lo veía todo el rato cuando navegaba con él. ¿Lo tenían por Royal? Sí, tenía el frasco. No le doy mucha importancia. Se le debe ver a solas en su sótano, obsesionándose con mapas y textos del ojo de la diosa. Por Royal era una ciudad pirata hecha y derecha. Su desenlace es una tragedia horripilante. Solo yacen en el mar, en el lar, unas ruinas. Pero podríamos echar un vistazo por si queda algo de la huelea de Hueso Negro. ¿Quién sabe lo que podríamos encontrar? Creo que esto sería el mar, no el lar. Se han confundido o algo, supongo. Tiene sentido, vamos a volver. Bien, a ver, vamos a ver quién está en la taberna. Primero, Betsy Remolino. Noble y veterano, no me interesa. El ratero, fornido y belicista. No, tampoco me interesa. Y Lisa Certera, que tiene maestro de brea y carbonero. Lanzo frasco de brea y frasco de llamas. No, tampoco me interesa. Vale, a ver, taller, camarote. ¿Es taller? Efectivamente, hemos conseguido más de lo que cuesta la última mejora. En este caso lo que hace es aumentar uno el empuje, que no está mal, pero no lo veo tan interesante. Vamos a aplicar aquí aturdimiento, porque así podemos usar el crack, que no solamente para matar, como estamos haciendo ahora. Sire a lo mejor para golpear algunos enemigos, matar a algunos de ellos y otros, los más fuertes, aturdirlos. Y que no hagan nada de un turno y podré olvidar a los de ellos. Me parece interesante esa mejora. Vamos a comprarlo. Me quedan 2.278. No sé si no llego hasta aquí, lamentablemente. Pero es que... A ver, hay una cosa muy interesante. Si metemos más tripulantes, puede ser que en los eventos en los que nos metan herida aleatoriamente a uno de la tripulación, caiga un tripulante. A más tripulantes tengamos, más probabilidades hay de que la herida le caiga a él y no a uno importante, no a un especialista, ¿no? Pero por otro lado, el ir subiendo el monstruo también sería interesante. La última mejora de la sirena, sinceramente, creo que no la voy a hacer, a no ser que me sobre el cristal, porque el coste de 3 es igual, el daño no cambia. Bueno, de hecho no tiene daño, solo cambia el empuje. Lo más importante de la sirena diría que es este, el cuarto, que es buenísimo, ¿eh? Reducir en un daño de arma de todos los enemigos permanentemente me ha parecido una locura. Me ha parecido muy bueno. Así que yo creo que voy a subir el caracol. Bueno, voy a hacer una cosa, me lo voy a pensar. No voy a gastarlo todavía y en el siguiente vídeo, antes de zarpar, si me acuerdo, lo hacemos. Pero seguramente compren las dos primeras mejoras y ponemos... Entiendo que esto hará que haga dos más daño el pincho. En vez de hace dos, va a hacer cuatro, ¿no? Que no está mal, pero la mejora interesante es esta. Sin duda, la de que cuesta uno. Porque, a ver, costando uno y se hace cuatro de daño, lo podemos usar a lo mejor... Claro, en el combate previo. O sea, en el combate previo al final lo podemos usar. Nos quedamos con cinco de éter y también podríamos usarlo en el combate final. O sea, tendríamos un uso más, por así decirlo, por como lo estamos haciendo ahora mismo en las misiones si llegamos a este punto. Del caracol. Y aquí no me interesa nada. Vale, pues... listo. Y no ha subido de nivel nadie, ¿no? No. Cater ha subido un poquito menos de un cuarto. Mira, si no, ojo plus está cerca del siguiente nivel, ¿eh? En una misión más quizás suba. Y Sonata también me está cerca del siete. Lo que pasa es que Sonata no lo estoy metiendo mucho, pero bueno, lo estamos llevando para que vaya subiendo. Le podemos seguir subiendo la rama de... De hecho, es la que voy a subirle, ¿no? La rama del caníbal. Para poder hacer más daño, que tenga más vida y sobre todo aquí también, ¿no? Que tenga más cuatro de vida ya va a ser bastante tanque. De hecho, claro, en total aquí suma cinco de vida. Se va a poner en diez. Se va a comer uno daño por turno, pero bueno, con el caníbal y con la regeneración que tenemos de base, no nos podremos curar eso, ¿no? El robar fuerza... Aquí es interesante también porque precisamente no acaba turno. Que es lo que no me gusta de esta habilidad, que acabe turno. Pero claro, necesita subir dos niveles intermedios para llegar a este. Creo que prefiero primero subir el caníbal, ¿eh? La rama del caníbal mejor. Vale. Pues lo he dicho, gente. Lo dejamos por aquí. Hemos hecho otra misión de historia. Pensaba que me daba tiempo a hacer un par de ellas hoy. Pero bueno, esta ha sido un poco más larga. También hemos subido el nivel de dificultad a Heroico 3. Y se ha notado. Los niveles con más armaduras se han notado. Hemos tratado más en matarlo. Pero bueno, también nos han tocado objetos de... O sea, módulos del barco bastante interesantes. Que me ha gustado. Ese del daño adicional, a pesar de decidir ponzoña, merece la pena en realidad. Porque como estamos siendo muy agresivos en este juego, así matamos más rápido a los enemigos. Y al final, cabrón, que nos metan ponzoña. Acabamos antes con ellos y da un poco igual, ¿no? Mientras no nos lleguen a meter heridas es suficiente. Pues sí, me ha gustado. Me han gustado los módulos que hemos pillado. Lo he dicho, gente. Dejámoslo por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente. ¡Gracias! ¡Gracias!